Que hoy te comparto un menú extraordinario para que juntos celebremos Thanksgiving o el Día de Acción de Gracias. La celebración del Día de Acción de Gracias, bueno, tiene ingredientes que no pueden faltar. Así como para nosotros los mexicanos en una cena de Navidad no se perdona si no tiene unos buenos remeditos o un bacalao o la ensalada navideña. Así sucede en la Unión Americana. Y uno de los ingredientes que nunca, pero que nunca faltan en esta celebración es el camote naranja o jams, como les dicen allá. Así que lo vamos a utilizar. Pero el Día de hoy, en lugar de utilizarlo para hacer un postre que complemente al pavo, nos vamos a alimentar una sopa que te va a casar. Le retiramos la piel y lo cortamos en cubos, justo como lo voy a hacer. Normalmente en este Día de Acción de Gracias, bueno, pues no se trabaja en la Unión Americana, lo que te da un poco más de tiempo para poder dedicárselo a cocinar. Sin embargo, te tengo atajos. Y uno de los atajos que vamos a utilizar es justamente el que la cocción del camote naranja suceda en el horno. Y si sucede en el horno, eso quiere decir que tú vas a tener tiempo para anticipar el resto de las preparaciones. El tiempo que va a estar el camote naranja en el horno no va a ser demasiado, porque evidentemente el plato principal tendrá que ser el pavo. Así que tenemos la primera parte de la receta inicial, que es la sopa de los camotes. Camotes cortados en cubos. Le retiramos la piel. Le agrego un poco de aceite de oliva. Un poco de sal. Y ahora sí, acompáñame que nos vamos al horno precalentado, 180 grados centígrados, hasta que los camotes se suavicen. Aproximadamente 20, 25 minutos. No más. Ahora, en lo que el camote se está cocinando en el horno, vámonos con el resto de la preparación de esta sopa. Checa. Sin mucho orden, lo único que hago es que voy a cortar en cubos grandes una media pieza de cebolla. Lo mismo voy a hacer con una pieza de tomate. Vamos a poner un poco de aceite en la olla y vamos a permitir que sude la cebolla y que sude el tomate. Importante. No quiero que la cebolla cambie de color. Y después, una vez que los camotes se hayan suavizado, los vamos a agregar dentro de la olla. Le vamos a agregar un poco de cúrcuma, chile de árbol, jugo de naranja y vamos a estar listos para licuar. Cebolla, tomate, chile de árbol, jugo de naranja y mi toque especial. Lo que va a ser la diferencia de esta sopa es un poco de cacahuates. La cebolla ya se sudó, los tomates comienzan a soltar sus jugos, los cacahuates los habíamos tostado previamente y ahora, acompáñame por el camote de naranja que lo vamos a llevar dentro de la olla. Justo como te lo había anticipado, los camotes están suaves, van para adentro. Ahora, vamos a agregarle todavía más sabor a esta sopa. Un poco de cúrcuma en polvo que te había anticipado, páprica o pimentón y por último, y si quieres que tenga sabor picocito, solamente un poco de chile piquín. ¡Uf! ¡Uf! ¡Uf!